¡Muy bien! ¡Muy bien! Papá gato, mamá gata y yo un pequeño bebé gato. ¡Ay! Mi sopa está demasiado caliente. Mi sopa está demasiado fría. ¿Quién había oído que los gatos comieran sopa? ¿Por qué no comemos ratón como cualquier otro gato? Te diré por qué. Vamos a dar un paseo al bosque mientras nuestra sopa se enfría. Caracoles, ¿dónde había oído eso? ¡Oh, vamos a caminar! No me gusta la sopa. Quiero un ratón. Comerás tu sopa y te gustará. La comeré, pero no me gustará. Fíjense dónde pisan en este puente. Algunas de estas tablas están... Pero en la casita, mientras la sopa se enfriaba, se oyó un leve golpe en una pequeña puerta. ¿Alguien habita esta casa? Era Golden Mouse. ¡Huele a sopa! Después que Golden Mouse terminó la sopa, le dio mucho sueño. ¿Tengo mucho sueño? Probó la cama de papá gato, pero estaba muy dura. Así que probó la cama de mamá gata. Estaba demasiado blanda. Entonces probó la cama del bebé. Está muy bien. Mientras tanto, los gatos regresaban de su paseo. Pero, papacitos, ¿por qué no podemos comer un ratón? Porque no tenemos ninguno, por eso. ¿Qué pasó con mi sopa? Alguien ha estado comiendo mi sopa. Y alguien la ha comido la mía también. Alguien estuvo comiendo mi sopa. Y gracias a Dios se le acabó. Alguien ha estado durmiendo en mi cama. ¿Alguien ha dormido en mi cama? Alguien está durmiendo en mi cama. Y es un ratón. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio es un gato! ¡Un gato malo! Ponle del plato, papá. Ponle del plato. Bueno, creo que se ha ido. ¡Quiero un ratón! Bueno, bueno. Buscaré tu ratón. Gatito consentido. Muy bien, Goldie Mouse. Ahora, tatay... ¿Cómo puedo enfrentarme a mis amiguitos con un papá que no puede cazar un ratón? ¡Oh, qué vergüenza! Ahora ten listo ese plato, hijo. Tendrás un ratón para comer en un minuto. ¡Oh! Mami, será mejor que vengas a ayudar. Bien, muchas gracias. Pero yo podía haber salido solo. ¿No es así, pequeño? Muchacho consentido. Verás, hijo, el cerebro aún está funcionando en la cabeza de tu papá. Te lo demostraré. ¡Oh, mami! Trae las vendas. ¡Hey, vaya papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mami! ¡Sí, sí! Ya lo sé. Verás, hijo, si construyes una buena trampa para ratón, los ratones recorrerán un sendero hacia tu puerta. Cuando el ratón pase a través de esa abertura... ¡Wow! ¡No! ¿No sabrá quién lo golpeó? Papá, creo que mejor comeré la sopa. ¡Oh, no! ¡Ten! Vas a comer ratón estilo tortilla. Ningún consentido, hijo mío, tiene que comer sopa. ¡Queso! ¡Me encanta el queso! ¿Verdad que sí? ¡Aaah! Papacito, ¿conseguiste? ¿Me desayuno, papacito? Dímelo. ¿Lo conseguiste, papacito? ¿Lo conseguiste? ¡Sí! ¡Toma! Muchacho consentido. ¡Ay! ¡Qué sopa! ¡Y qué papá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! Amén! Gracias por ver el video.